¡Hola chiquita! ¡Hola! ¿Cómo estás, bebesita? ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal? Pues, estamos en un nuevo obi, parkour, que no habíamos jugado antes. Y que se trata de escapar... ¿De qué? De la guardería. De la guardería, ¿no, Guti? Sí, de la guardería. Entonces, ¿tú por dónde te vas a ir? Estábamos aquí, Guti, en la cuna, Guti. ¡Ay, sí! Y ahora tenemos que escapar. ¡De cuidado, Guti! Sí, es que estaba viendo cómo se veía aquí todo el merequetengue. ¡Vamos, Guti, 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 Saltarín! ¡El Guti Saltarín! Parezco Chapulín. Vámonos por aquí. ¡Ay, chiquita, este parkour se ve prometedor, se ve prometedor! Como que estas almohadas se me antojan dormirme, Guti. ¡Ay, sí, qué rico! Mira, estamos saltando por todas las cunas. ¡Oye, sí, mira todo! ¡Eh, mira el bebé! ¡Eh, mira cómo están estos bebés! ¡Ay, estoy con un pie en el aire! ¡Sí, sí! ¡Vámonos, chiquita! ¡Mira, Guti, ese bebé! ¡Ay, sí, está bien dormido! ¡Ay, ojón! Como que está muy ojón. ¡Oye, qué onda con estos bebés! ¡Mira, allá está otro bebé, Guti! ¡Ah, mira! Eh, ¿trae unos Airpods o qué? Sí, Guti, trae unos Airpods. Oye, ya ni yo, que no tengo ni para... ¡Vente, chiquita! Muy bien, Guti, muy bien. Por aquí y... ¡Ah, es eso como un juguetito para bebé, ¿verdad? Sí, de esos que se usan para que... Para inteligencia. ¡Mira, está bien entretenido! ¡Ah, el bebecín! ¡Ay, qué fue! ¿Eh, por qué? ¡No sé! ¿What? Bueno, aquí caí en el checkpoint. ¿Quién sabe qué tocaste, chiquita? ¿O quién sabe qué hiciste? Hay que seguir las luces, Guti. Sí, ya lo estoy siguiendo. Ya se me olvidó. ¿Ya se le olvidó? Sí, ya se me olvidó cuál era. Dale, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Muy bien. Muy bien, chiquita, muy bien. ¿Y aquí qué? ¿Por dónde es? ¿Qué onda, bebecita? Te vi. Hola a ti, ¿no? ¿Qué me ponen en este checkpoint? Ah, ya. Ya, ya pasé, ya, chiquita. Ya que estoy. Espérame, Guti. Sí, aquí te espero, aquí te pego. Ya, ya voy por allá. ¡Yes! Grito ahí. Bien. ¡Ay! Las ratas, Guti. ¡Ay, todo esto es polvo, Guti! Se me hace que sí. Y... ¡Ratatuil! ¡Ay, arañas, Guti! ¡Ay, no, hombre! Una tela araña. Tela araña. Hay que pasar por aquí, ¿verdad? Me imagino. ¿Y, Guti? Creo que sí. ¡Ay, ay, no! Cerca de la araña, no. Arañita, arañita, quédate aquí, bebecita. ¡Ay, me caigo! ¡Ay! ¿Te empujo o no te empujo, no? ¿Verdad? No, 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 no. ¡Ay, me caí! ¡Ay, Guti! Te pusieron nervioso las arañas. ¡Sí! Me pusieron nerviosito. Oye, es que están muy, muy chiquitas, muy delgaditas estas telarañitas. ¡Vamos! ¡Guti, Guti, Guti! ¡Guti, Coco! ¡Guti, Coco! ¡Guti, Coco! ¡Guti, Coco! ¡Ah, ya! Muy bien. Gracias, chiquita, por el apoyo moral. ¡Eh, qué! ¿Y aquí qué? ¡Ah, aquí este! ¡Ah, yo pensé que no había nada! Es una repisita, Guti. Una repisita de vida. ¡Ay, ten cuidado, Guti, porque ahí está bien resbaloso. Vete saltando, vete saltando. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Saltando, saltando, 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 Guti! ¡Ay! ¡Ay, chiquita, qué buen tip! ¡Eh! ¡No sabía que el patito se hundía, Guti! ¡Me los estás hundiendo! ¡Ah, sí! ¡Ya lo vi! No, yo... Pero yo tampoco sabía que se hundían. ¡Sí, mira! ¡Mira! ¡Oh! Ahí se estaba padre. ¡Mira, chiquita, el bebé! ¡Mira! ¡La cara! ¡La carilla! ¡Ay, la cara parece... ¡Re cara de asustado! ¡Ah, es que lo van a meter a bañar, Guti! A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor por eso. ¡Pobrecito! ¿Y aquí qué? ¿Qué pasó? ¡Ah, la mano pachona! ¡La mano pachona! ¿Y luego qué? Aquí bríncale, Guti, aquí arriba. ¿A dónde, dónde, dónde? Ahorita que pasé en la spa... ¡Ah, bríncale! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Ah! Yo nada más porque mi monito brinca doble, si no... ¡Eh! ¡La mano! ¿Dónde está la mano? ¡Ahí viene, Guti! ¡Ah, todavía bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Y la mano? ¿Señor? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ahí viene la mano! ¡Viene, viene, viene! ¡Sounds of a hand! ¿Qué? No le entendí nada. A ver, a ver, a ver... ¡Ay, no, Guti! ¡Ay! ¡Y luego de aquí! ¡Ah, para el baño! ¡Al baño, al baño! ¡Ya sabes, Guti! ¿Quién está ponando ahí? ¡Es Blue! ¡Es Blue! ¡Ah! ¡Buzz Lightyear! ¡Eh! ¡Guácala! 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 Los nenufares, los nenufares. ¡Mira, qué bonito! ¡Ay, con su mamá patita, chiquita! ¡Tico, tico! ¡Eh! Y aquí no sé, no me acuerdo, Guti. ¡Ah, izquierda! Y yo creo que debe ser derecha, a ver... ¡Derecha! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Centro! ¡Centro! Es la centro, es el centro. Ah, bueno. Izquierda y centro. Izquierda y centro. ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Ah, mira! Aquí los barcos estos, ¿qué onda? Al mismo barco, Guti. ¿Pero cuál? ¿De la derecha o de la izquierda? Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Bueno. Pero ya va a salir, ya va a salir. Vente, 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 vente. ¡Ay! ¡Siéntate, Guti! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Siéntate, siéntate! ¡Ah! ¡Qué onda, chiquita! Mira esa pizza con tortugas. ¡Sí, qué chiquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las tortugas ninjas! ¡Sí! Hasta ahorita también me acordé, chiquita. ¡Ay! Porque ellos, ellos vienen las alcantarillas, Guti. ¡Sí, chiquita! Entendí la referencia. Ya, ya, hasta ahorita entendí la referencia, chiquita. ¡Ah! 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 Encuentro con las tortugas ninja. ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós, tortugas! ¡Adiós, Miguel Ángel! Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. ¡Miguelón! ¡Ay, chiquita! ¿Cómo no nos acordábamos de eso? ¡Biguti! Pero entendimos la referencia. ¡Sí! Ahora vente por aquí. ¡Ay! ¿Qué, qué, 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 cómo? ¿Lavabo, Guti? Salimos por el lavabo. ¡Ay! Mira, catsup. Si no es lava, es catsup. ¡Ah, no! ¡Guti, es salsa! ¡Ah, sí, cierto! Es salsa de la, de la habanera, ¿no? De la habanera, de la bien picosa, Guti. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Y este guisadito qué onda? ¡Ay, qué rico! ¡Eh! ¡Ah! Ten cuidado con lo que salta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya llegué, ya! ¡Ay, por fin! ¡Ay, chiquita! Pero ya viste que están cocinando a un Robloxiano ahí. ¡Ay, no! Y están cortando, o sea, no. ¡Eh! ¡Ay! ¡Lo partieron a la mitad, chiquita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué feo, chiquita! ¡Lo cortaron a la mitad! Y luego, ¿quién está moviendo esas? ¿Quién sabe, Guti? ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese, Guti! ¡Ese hacker! ¡Por las hojitas, Guti! ¡Ay! ¡Momentos de estrés y tensión! ¡Y de concentración! ¡Mira, Guti! ¡Lo aplastaron! ¡Lo aplastaron, chiquita! ¡Mira! ¡Ay! ¿Y aquí qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Eh! Caímos en el... ¡Qué rico pastel! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Chávez! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Ay, qué rico! Aguas, aguas con la... El agua de piña. ¡Ay, los taquitos! ¡Oh! ¡Mi debilidad! ¿Y tacos gigantes, Guti? ¿Para qué llena? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No, hombre, no lleno, nige! ¡Eh! ¡Adiós, Guti! ¡Adiós, chiquita! ¡Súbete conmigo! ¡Ah, no, no! ¡Adiós, Guti! ¡Que te vaya bien! ¡Va, va! ¡Ah! Aquí te espero, bebé. Ahí te mando para allá el asiento. ¡Ahí voy! ¡Ahí, ven, chiquita! ¡Eh! ¡Ahí va mi chiquita! ¡Eh! ¡Eh, bebé! ¡Ahí está! Listo. Aquí está la maderita. ¡Ahí es! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, Guti. ¡Mira, chiquita, un resbaladero! ¡Vamos! ¡Una resbaladera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí puedes pisar ahí! ¡Ah, chiquita, ya acabamos! ¡Mira! ¡Sí, ya acabamos, chicheo, chicheo! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Guti? ¡No sé qué es! Voy a ver. ¡Ah, mira! ¡Un guante de... ...de Thanos! ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, ahí dice Speedrun bonus. ¡Ah, un Speed... ¡Ah, un capítulo bonus Speedrun! ¡Oh! ¿Vamos a ver? Sí, vamos. ¡Oh! Bueno, si es Speedrun, voy a agarrar una de estas para irme más rápido. ¡Ah! Ah, sí, dice Ike, una maleta. ¿Qué pasó? ¡Ah! Es que no puedes tocar allá, tienes que brincar. ¡Ah! Es de los que tienes que brincar, chiquita. ¡Ah! Deja agarrar una maleta, Guti. ¡Oh! Está bien difícil. A ver. ¡Ah! 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 ¡Ay, sí! ¡Ah! 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 El bebé con audífonos. Oye, Lobo, ¿para dónde es esto? ¿Ahí por dónde vas? Está bien. El bebé Sí, chiquita Con los audífonos Es un gamer No alcancé a brincar Y te regresa todo, Guti Sí, te regresa hasta Ah, ya llegué Sí Y luego llegas y al final te regresan otra vez Hasta el final Pero no te dan un emblema para haberlo acabado No, no me fijé No, no, no me dio nada Si quieres, acábalo No está muy difícil Ya cuando le entiendes Sí, lo acabé Sí, un emblema Ah, con razón Sí, sí, te lo dan Chequetelina, lo hicimos Lo acabamos La maleta que yo agarré Ay, Rosita De princesita Ah, de unicornio Mira, y la mía es de Michu Bueno, chicos Espero que les haya gustado el parkour Y este speedrun extra Así que Nos vemos a la próxima Espero que les haya gustado Bye, bye, bye Suscríbanse Denle like Y comenten Bye, bye Los queremos mucho Adiós Los queremos mucho Gracias por todo Bye, bye Chau 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 Chau